Un tema dice, felicidades, amén. Vamos a cantar, yo sé que estamos de fiesta, amén. ¿Cómo salas, hermanos y hermanas? A veces, bueno, vamos a chimponer, hermanos, y cantar, hermanos, amén. Porque la ila, loco con tembis, porque mi, si, ha toto un culto de consolación, amén. Ha toto, fiesta, amén. A veces, hermanos, cuando, hermanos, a cox, cantarla, a veces, como que ya, a cox, hermanos. Dios, hermano, Víctor, es así. Así se canta, hermanos, amén. Gloria al Señor. Así vamos a cantar para felicitar nuestra hermana con este tema, dice así. ¡Cristo vive! ¡Qué bueno está la fiesta, la fiesta con el Señor! ¡Qué bueno está la fiesta, la fiesta es virtual! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Felicidades, felicidades, deseamos para ti, felicidades, 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 deseamos a ustedes. ¡Ausémoslo! ¡Porque estamos en libertad! ¡Ausémoslo! ¡Por siempre! ¡Ausémoslo! 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 ¡Qué buena está la fiesta! ¡La fiesta con el Señor! ¡Qué bueno está la fiesta! ¡La fiesta espiritual! ¡Pero es su cumpleaños! ¡Y has venido a cantar! ¡Pero es su cumpleaños! ¡Y has venido a orar! ¡Pero es su cumpleaños! ¡Y has venido a cantar! ¡Pero es su cumpleaños! ¡Y has venido a felicitar! ¡Felicidades! 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 ¡ La fiesta de los cristianos La fiesta de los cristianos